Buenos días, vamos a continuar la clase, una clase más de electrostática y en esta ocasión por fin voy a utilizar todo esto que tengo aquí, que había escrito aquí en el lado derecho de la pizarra, porque voy a resolver otro problema de distribución lineal de carga. En este caso lo que tenemos aquí es una varilla cargada uniformemente a lo largo de toda su longitud, la longitud es L. Ya de una vez la figura nos muestra que nos sugiere poner el eje X así, tal como está aquí en la dirección de la varilla, con el origen en el extremo izquierdo de la varilla. Aquí a una distancia D del extremo derecho de la varilla se encuentra una carga Q. Se trata de calcular la fuerza que toda la carga que está distribuida en la varilla ejerce en aquel punto donde está Q, la fuerza que ejerce sobre la carga Q. Por otro lado, la varilla tiene también una carga Q, pero en este caso no es una carga puntual sino que está distribuida a lo largo de la longitud de toda la varilla. Bien, ok. ¿Cómo calcular entonces la fuerza en ese punto debido a la distribución continua? En ese punto que está la distancia respecto del origen sería la distancia M más D. Claro, esto es lógicamente la carga que está ahí multiplicado por el campo que ejerce esa distribución en ese punto. En ese punto que ahora simplemente lo represento con D. Ok, entonces se trata pues de calcular el campo que ejerce esta varilla en ese punto y vamos a, voy a utilizar, hacer énfasis en los pasos que aquí están escritos. Primero, voy a hablar de esta parte acá, un poco específico del problema. Primero, pues hace uno la gráfica en la cual tiene que poner el eje, no sé si el eje ya está puesto, es el eje X. Además, en la gráfica pues pone el elemento de carga, dibuja un elemento de carga que va a ser responsable del diferencial de campo. Y siempre el diferencial de carga hay que colocarlo en una posición cualquiera, no lo voy a colocar ni aquí ni aquí porque no tenían posiciones cualquiera, tenían las posiciones, necesitaría más izquierda derecha. Y después de que ya tengo dibujado, voy a quitar la carga aquí porque ahí está todo mi interés al campo. Después de que tenga puesto el diferencial de Q, he de escribir el diferencial del campo asociado o producido por ese diferencial de carga. Sería el diferencial de E. El campo creado, ¿verdad? Va en esa dirección porque, pues para calcular el campo yo me imagino aquí la carga humida positiva que sería repelida por esta, el campo iría en repulsión. Y con eso cumplo la parte 1 del trabajo que repetitivamente hay que hacer cuando uno resuelve el problema de distribución de cargas o distribuciones continuas. Después tengo que escribir el campo eléctrico a partir del campo diferencial debido a una carga. Entonces el campo eléctrico, pues el campo diferencial de E, estoy en el paso 2, y aquí estuve en el paso 1 cuando hice todas esas gráficas. Entonces es la constante, el diferencial de Q, la distancia que por ahora lo llamo R al cuadrado, y un vector unitario en la dirección de R. Y este campo habitualmente me va a dar dos componentes, siempre cuando voy a necesitar la componente X y necesitaría la componente Y. Porque para calcular el campo total, igual que se hacen distribuciones puntuales, de cargas puntuales, para calcular el campo total uno dibuja las componentes X y suma todas las componentes X, igualmente las 10 y suma las 10. En este caso la suma es una integral. Entonces el campo total, evidentemente el campo total sólo va a tener componente X, puesto que claramente todos los diferenciales de Q van a producir un campo horizontal, es decir, todas las diferenciales de Y, que todas las diferenciales de Y, si por lo de todos cualquiera, van a ser 0. No va a haber componente Y del campo. X será entonces la K, evidentemente es una constante que sale fuera de la integral, diferencial de Q y la distancia. Para la distancia, para la distancia necesito dos cosas, o dos por menos. Primero, la distancia, para la distancia, perdón, primero necesito la posición de la carga respecto del origen. Evidentemente al diferencial de longitud asociado al diferencial de carga, lo voy a llamar diferencial de S, pero claramente diferencial de X. El diferencial de S va a ir en la línea del eje X, y evidentemente entonces la variable X va del origen a el lugar donde dibujé el diferencial de X, esta es X. Ok, al ser eso así, la distancia de acá a acá, evidentemente es todo esto, menos esto, todo esto es L más D menos X, que va al cuadrado. Y bien, y ahí eso es todo. El diferencial de Q será, como siempre, nos puede decir aquí, diferencial de Q será, digo, como siempre, lambda diferencial de S, donde lambda es la densidad lineal de carga. Como siempre, entonces, lambda Q será, lambda diferencial de S, pero evidentemente el diferencial de S es diferencial de X. El diferencial de S es diferencial de X. Ok, claramente, lambda nos dice que el campo es uniforme, perdón, la distribución de carga es uniforme, por lo tanto, lambda es una constante que va a salir fuera de la integral, la diferencial de S es diferencial de X sobre L más D menos X al cuadrado. Y ahí es todo. ¿Los límites de integración? Bueno, estoy integrando la variable X para cubrir toda la barra, la variable X tiene que ir desde el extremo izquierdo, donde vale cero, hasta el extremo derecho, donde vale L. Y así voy a tomar todos los diferenciales de Q sobre la barra, sobre la varilla. Es decir, desde el rodón más pequeño de X es cero, al rodón más grande es L. Ok, entonces, esto es sencillamente... Bueno, si uno quiere, pues puede hacer un cambio de variable. Y al hacerlo, pues entonces, veamos, tendríamos, cuando X vale cero, Q valdría L más D. Cuando X vale L, Q vale D. Diferencial de X, al diferenciar, al derivar esto de cero, diferencial de X es menos diferencial de U. Y aquí abajo, sencillamente, U. Este signo menos, lo puedo absorber si cambio el orden de integración, para que quede, como es habitual, para que quede el índice grande arriba y el índice pequeño abajo. Calanda. Y entonces, la integral de U cuadrado es menos 1 sobre U. Como este menos lo absorbió por el cambio de integración, entonces es desde D hasta L más D. Ok, quedaríamos menos 1 dividido entre L más D, menos menos más 1 dividido entre D. Es decir, Calanda. 1 sobre B, menos 1 sobre L más D. Y ahí tendríamos, básicamente, la respuesta, con, hay que hacer dos consideraciones. Primero, lambda. El problema nos dice que la carga total de la varilla es Q. No nos habla de una lambda, nos habla de la carga total de la varilla es Q. Entonces, claro, si yo integro esto, tiene que dar la integral de diferencial de Q que es Q. Como, evidentemente, lambda saldría fuera de la integral, esa integral va de cero a L, que es toda la varilla, llegaríamos a la conclusión de que lambda integral de L es Q sobre L. Q sobre L. Es decir, en lugar de lambda, escribiríamos Q sobre L. Bien. Este sería el campo que en forma de vector sería así. Puesto que todo el campo, como he dicho, va en la dirección horizontal. Ese sería el campo. Bien. No he hecho énfasis en esto, pero, desde que trabajé aquí, desde que empecé en la integral, estuve haciendo, a lo largo de la integral, estuve haciendo el paso 3, ¿verdad? Estituí diferencial de X por diferencial de X, luego me di cuenta de que, bueno, pues, esto no lo puedo sacar fuera de la integral, evidentemente, luego puse los límites, que son los distintos pasos que están por aquí. y al final los límites. Finalmente, la fuerza. Bueno, la fuerza será carga por campo, es decir, voy a implicar, porque la queda en q cuadrado, y esto, me van a permitir escribirlo, la l a q cuadrado, la l la voy a introducir ahí adentro, ld, menos 1 sobre l o l más l en la dirección X. Bien. Y para terminar, una consideración sobre sobre las distancias. Bien, bueno, ya puedo borrar esta parte, ¿no? La parte que ha aparecido ya muchas veces en otros videos, entonces, quedó claro en videos anteriores y que era muy importante para trabajar los problemas con, los problemas con distribuciones de carga, campo de distribuciones de carga. Entonces, ahora ya, pues no lo voy a necesitar porque ya existe este problema que era el que me faltaba y voy a hacer una consideración final sobre la distancia. Bien. Ok. Cambiar de color. Quiero calcular este factor que está aquí en el campo para distancias largas y luego para distancias largas y luego para distancias muy muy largas. Primero para distancias largas. Es decir, distancias B que son mucho mayores que la longitud de la varilla. Ok. vamos a ver vamos a ver cómo se hace cómo podemos hacer eso. Un momento y enseguida vamos a ver cómo podemos hacer eso. Bien, me voy a valer de este desarrollo en serie binomial que me va a ser muy útil acá. ¿Y cómo? Ok. L más D inverso lo puedo leer así y esto lo puedo leer así. tratando el factor común D sería 1 más L sobre D siempre elevado a menos 1 pero puedo leer como 1 sobre D por 1 más L sobre D elevado a menos 1 es un arreglo simplemente un arreglo factorálico muy sencillo con el objeto de tener una expresión sobre la cual pueda aplicar esta fórmula. En esta fórmula yo el desarrollo lo cortaré pues seguramente por aquí. Entonces hablaré de una aproximación y ese cortar por aquí implica que X sea mucho más pequeño que 1. Si es así yo podría cortar por aquí. Entonces si X es mucho más pequeño que 1 esto lo dejo así. 1 más N N es menos 1 X y X es L sobre D Vendrían más términos pero los siguientes términos según nos dice la teoría de serie son muy pequeños comparados con esto muy pequeños con tal de que L sobre D sea muy pequeño y cuál es la condición y cuál es la condición para que L sobre D sea muy pequeño pues evidentemente que D sea mucho mayor que L si D es muchísimo más grande que L este es un número mucho más pequeño que L entonces teniendo en cuenta esto yo escribiría 1 sobre D menos menos lo escribo tal como está es de forma que esto lo leo 1 sobre D menos 1 sobre D sobre 1 es menos 1 sobre D y menos con menos más L sobre D cuadrado L sobre D cuadrado de forma que evidentemente esto se cancela y queda que aproximadamente esto es L sobre D cuadrado de forma que el campo se aproxima por K y esto es aproximadamente L sobre D cuadrado L arriba cancela L abajo me queda esto es interesante entonces el resultado final me dice si estoy muy lejos de la varilla el campo eléctrico producido por la varilla es prácticamente el campo de una carga puntual si estoy muy lejos de la varilla puedo considerar la varilla como si fuera una carga puntual el campo va a ser aproximadamente igual que el campo de una carga puntual luego dije que pasaría si estoy muchísimo más lejos si estoy muchísimo más lejos si estoy muchísimo más lejos de manera que X es muy 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 pequeño porque D es extraordinariamente grande cortaría la serie aquí claro si yo la corto aquí quedaría esto así de forma que este término sería aproximadamente 1 sobre D claro 1 sobre D menos 1 sobre D es 0 si estoy súper muy lejos el campo es tan pequeño que es casi 0 bueno bien por supuesto si yo tomo esa fórmula de campo y la pongo aquí me quedaría la fórmula de Coulomb la ley de repulsión en este caso con cargas del mismo signo entre dos cargas puntuales esta que no es puntual pero lo parece entre comillas lo parece por lo lejos que está de la que estaba aquí esta distancia es extraordinariamente grande de manera que esta carga se comporta como si fuera una carga puntual muy bien pues eso es todo y con eso ya quedan terminados pues las clases sobre campo eléctrico energía potencial y potencial eléctrico